Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Lodriza. Desde Santiago de Chile, ya reó. Desde Ciudad de México, no nos sigue. Muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos amigos de Nave Lodriza. Nos encontramos nuevamente en un capítulo de La Nave. Como siempre, nuestro querido amigo Nolosí, allá desde tierras mexicanas, ¿cómo estás? Nolosí. ¿Qué tal, Yarriot? Con el gusto saludarlos a todos los amigos de Nave Lodriza y a ti, Yarriot, en esta nueva entrega de nuestro podcast. Que, bueno, muy contentos, como siempre decimos, Yarriot, con el apoyo que nos ha dado la gente en estas últimas semanas. Muchos capítulos que hemos estado generando, estamos siendo un poco más constantes. Así que La Nave emprende ese vuelo con las noticias nuevas también que tendremos próximamente. Así que estén atentos ahí todos los amigos de La Nave. Así que muy contentos, Yarriot, y listos para arrancar una nueva semana de transmisiones. Es un nuevo capítulo que nos llevará a conocer otro caso de la ufología mundial que de seguro les gustará a todos nuestros auditores, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Muy contento también de los comentarios que hemos recibido durante la semana del capítulo anterior. Capítulo cargado de polémica, ¿por qué no? Pero también con el análisis, digamos, que tratamos siempre de entregar para cada uno de ustedes. Y bueno, y nada más que decir, bastante entusiasmado para el programa de hoy. Un programa que tiene de nombre, bueno, el nombre ahí ya lo habrán conocido. Y que lo trataremos hoy día en profundidad. Agradecerle a todos también, a cada uno de ustedes, quienes también se han comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales, disculpa. Y a través de Instagram, y a través de todas nuestras redes, también Twitter. Estamos totalmente activos y nada, se vienen también bastantes sorpresas que vamos a estar ahí revelándolas a medida que pasa el tiempo. Así que, mi querido Nolosí, que tenemos para el día de hoy. Así es, Yarriot, estamos hablando de un caso que pasa a engrosar la lista de los casos bien interesantes de la oleada francesa. Estamos hablando del caso de Marius de Wilde. Un caso ocurrido el 10 de septiembre de 1954 a las 10.30 de la noche en Coiroublé, Francia justamente. Marius de Wilde, de 34 años, padre de familia y obrero metalúrgico de profesión, se encontraba aquella noche leyendo mientras su esposa e hijo ya dormían. En aquel momento, oyó ladrar intensamente a su perro Kiki, motivo por el cual decidió salir de su casa. Una estación de tren abandonada, ocupada ahora por su familia. Con una linterna para inspeccionar si existía algún intruso en las cercanías, una vez afuera, a menos de 6 metros a la izquierda de su vivienda, observó un objeto oscuro que se hallaba en medio de la vía del tren, pensando inicialmente que podía tratarse de un carro de algún campesino. Acto seguido, su perro llegó saltando hacia él y escuchó el sonido de unos pasos provenientes desde su derecha, desde las cercanías de un camino usualmente utilizado por contrabandistas. The Wild encendió su linterna y pudo observar detrás de una valla de unos 3 o 4 metros de distancia a dos extrañas figuras de menos de un metro de estatura, ataviadas con una especie de traje similar a la de los buzos, además de grandes cascos. Las figuras eran extremadamente anchas de espaldas, con piernas pequeñas, mientras que sus brazos y rostros no eran visibles. De hecho, cuando el testigo enfocó la linterna hacia la cabeza de los seres, el reflejo fue como el de un vidrio metálico. Los seres caminaban uno detrás de otro en dirección al objeto posado sobre la vía. El testigo avanzó hacia ellos para tratar de interponerse en su camino, y estando a solo dos metros de los mismos, apareció una luz procedente del objeto posado sobre la vía, cegándolo momentáneamente. En ese momento, The Wild notó que no podía gritar ni efectuar movimiento alguno, como si hubiera quedado paralizado. Mientras se hallaba en esa paralización, como en sueños, escuchó los ruidos de los pasos de los seres sobre las baldosas de cemento. Entonces el foco de luz desapareció y The Wild pudo recuperar el control de su cuerpo. Corrió hacia la vía y observó que el artefacto ya se estaba elevando sobre la misma, con un leve balanceo. Aunque alcanzó a ver una especie de puerta que ya se cerraba en el objeto, observó algo similar a un vapor oscuro mientras se escuchaba un leve silbido. A la vez que el objeto ascendió verticalmente hasta unos 30 metros de altura, para luego dirigirse hacia el oeste, adquiriendo una luz rojiza cuando se hallaba a mayor distancia. El encuentro duró aproximadamente un minuto. Hasta este punto, Yarriot, en el caso de Marius The Wild, es importante traerlo nuevamente a la palestra, ya que justamente nosotros nos subíamos hace unos días a nuestras redes sociales, porque se cumplió justamente un año más de este emblemático caso de la ufología francesa. Y hasta este punto del relato, Yarriot, amigos, podemos ver cómo esta suerte de escenificación de la proyección ufológica ante el testigo, cumple nuevamente muchos parámetros parecidos a los que hemos encontrado en otros casos de Yarriot. La aparición de las luces, la aparición de estos seres también, nos remite bastante a otros casos que ya hemos comentado. También me parece interesante en dónde se manifiesta el suceso OVNI, en este caso en unas líneas de 30, ¿te acuerdas? De las hermanas argentinas que vivían cerca de 30. ¿Te acuerdas que estas luces que proyectaban estos cuerpos que se unían, plasmáticos al parecer, también estaban vinculadas a una zona muy parecida a lo que sucedió aquí con Marius The Wild? Y, ¿por qué no? Y ahora también mencionar este momento en donde, al estar sumamente cerca de los seres de Wild, su interacción con estos seres se ve interrumpida por este halo de luz que lo deja inmóvil. ¿Qué requisito o esta forma de manifestarse? El encuentro ufológico lo hemos visto en miles de películas, Yarriot, y también en otros casos que hablan de este tipo de luz que inmoviliza prácticamente a la persona y que ésta permanece con los sentidos intactos solamente que puede ver la situación en sí, a esto me refiero, que está ocurriendo, pero no puede tener acceso a tener un contacto directo con la otra, esa otra realidad que se está manifestando, por decirlo de alguna manera, en ese momento. Esta meta de realidad, Yarriot, insisto, es bien interesante plantearla desde el punto de vista, más allá de los datos y de las características, tanto del objeto, de las luces y de los seres, creo que lo importante es cómo se manifiesta y cómo el fenómeno prácticamente parecería que está comportándose siempre de esa misma manera, como interfiriendo la realidad, manejando, digamos, alterando la conciencia de alguna forma para poder proceder y realizar, bueno, el acto siguiente, ¿no?, pareciera, por eso digo que es una significación así tal cual. Creo que desde ese punto de vista es bien interesante detectar cómo ciertos patrones en el encuentro OVNI se van repitiendo a lo largo de la historia, Yarriot. Exactamente. Bueno, sí, comparto, diría que gradualmente lo que tú acabas de comentar desde el punto de vista es que sí, hay tópicos que van a ser bastante recurrentes en otro tipo de relato, pero también está, de alguna forma, si se quiere, la particularidad. O sea, me explico. O sea, si bien hay una estructura en cuanto a la historia que se repite, digamos, en este y en otros casos, el tema está en cómo también la figura del ser en la descripción del testigo va cambiando, va mutando. Y eso lo hace, creo yo, bastante particular y es lo que de alguna forma se podría discutir y se podría debatir en el sentido de cuántos tipos de vidas existen, digamos, y que nos están visitando, por un lado. Por otra parte, también está la experiencia del testigo, en este caso, porque también me llama mucho la atención, porque podríamos decir que se manifiesta de manera distinta o de maneras iguales, similares, pero, o también está el hecho de que cuando este objeto o este fenómeno, de alguna manera, provoca algo en la persona que está padeciendo en el testigo es en ese momento o la intercepción o, mejor dicho, la intervención, mejor dicho, disculpen, de el fenómeno y ya estaba previamente en el propio testigo que lo llevó a alguna manera a observar el fenómeno o a vivir, padecer este tipo de situación. ¿Ya? Porque siempre hemos hablado en otros tipos de capítulos, yo sé que acá a lo mejor las visiones van a ser muchas, ¿cierto? Pero plasmando esto en el tema de que la persona que padece, digamos, el encuentro, de alguna forma, tiene una manera o una forma de vivir el proceso de una manera particular, nos lleva a plantearnos, ¿cierto? ¿Dónde inicia este tema? ¿Ya? O sea, acá la vivencia es una y podría tener rivetes de objetividad, ¿cierto? Pero, al contar solamente con una visión, tenemos solamente la visión de ese testigo, por así llamarlo. Yo creo que esto, el caso en sí, es un caso bastante, si se quiere, clásico, pero por otra parte también tiene la particularidad de que el tipo de ser y el tipo de experiencia, el tipo de vivencia podría por una parte los seres son totalmente distintos, pero por otra la experiencia, la inmovilidad, el missing time, si se quiere, ¿cierto? Están, digamos, en el relato y que van a aparecer, digamos, en otras historias. Hoy en día creo yo que, o sea, pienso yo que habría que ver, ¿cierto? los perfiles de estas personas, ver, digamos, qué tipo de situaciones vivieron, ver si es que hay también temas físicos que pudieran haber afectado el entorno posterior o anteriormente. O sea, yo creo que que el relato es muy interesante, pero desde el punto de vista de las incógnitas que también plantea, o sea, desde el punto de vista de la diferenciación en cuanto a los tipos de los seres por propiamente tal, como también lo que tiene que ver con la experiencia vivida por el padecedor en este caso. ¿Tú lo planteas en ese sentido, como un conocimiento previo del testigo en este caso sobre el tema ufológico o hablas directamente de que el fenómeno ya estaba predestinado a ocurrirle a este tipo de personaje? Yo siempre voy a plantear y voy a creer de que así como existen también personas que tienen la facultad para poder ver personas muertas, por así decirlo, espíritus, sentir energías, yo creo que también hay cierto o podría empatar a momentos de que la persona está de alguna manera, como bien dices tú, predeterminada a vivir una experiencia como tal. Tuvo la capacidad de poder ver en ese momento el objeto y poder vivir este tipo de experiencias. O sea, yo en ese sentido yo creo que estoy porque de conocimientos previos hay muchos casos en donde de alguna forma podemos dejar patente de que por un tema cultural, por un tema de acceso no se va a tener un conocimiento previo, ¿cierto? No vas a tener, digamos, una... como planteaban por ejemplo en el caso de Juan Pérez de que los seres que había visto estaban basados en citripio y R2D de Star Wars, por ejemplo. Este, creo yo que no... que eso sería subestimar un poquito lo que tiene que ver la historia probablemente tal porque también hay que ver aspectos dentro de que el nivel de acceso también que se tenga digamos cierto tipo de información, el nivel de interés también que se tenga con respecto al tema para poder generar un tipo de recuerdo, un tipo de pensamiento o que de alguna manera la influencia cultural esté metida digamos en el relato. De repente no necesariamente tiene que ser así. O sea, hoy día es mucho más difícil pero creo que hubo un tiempo en donde el tema era mucho más complejo o sea, no llegaba o no había digamos este tipo de información digamos a diesta y siniestra como una constante como para poder ser contaminado o haber adquirido este tipo de cosas para poder sugestionarse. Exacto, de hecho en ese sentido tu planteamiento me lleva a pensar que el tema ufológico también está estrechamente vinculado con lo paranormal de hecho esta semana salieron unas declaraciones de Leslie King hablando justamente que el tema ufológico para ella dentro de todos los años de su investigación ella empieza a comprender que el tema paranormal está muy ligado a esta situación y también de hecho me lleva a pensar en toda la teoría de los estados alterados de conciencia del DAT y de lo que nos planteaba el doctor Néstor Berlanda con el chamanismo o sea que tanto cruce de digamos de información o de esa meta realidad cuando suceden este tipo de eventos tiene que ver con estos otros temas que por muchos años uno no los vinculaba tanto al fenómeno ufológico es bastante interesante este contrapunto que estamos realizando en ese sentido. Exactamente y de hecho yo sigo pensando en la teoría del astronauta en donde un astronauta va a los confines del universo y a otro lo lanzan a los confines de la conciencia y siempre encuentro de que los testigos son ese astronauta que lo lanzan al espacio que lo lanzan a la conciencia y que en algún punto se encuentran y ese es el punto en donde aparece digamos este tema porque en el estricto rigor yo creo que cuando él habla de un minuto es una sensación de él pero no sé si sea un cálculo de tiempo objetivo por así llamarlo porque por lo general gran parte de los casos es sabido también de que hay una pérdida de tiempo pero en rigor el tiempo se vuelve como relativo como antojadizo porque esa experiencia le pudo haber parecido de un minuto pero pudo haber sido mucho más grande o mucho mayor y que es la sensación digamos al menos por el relato que queda de que en realidad efectivamente pudieron haber sido más de un minuto bueno para dar continuidad al relato durante la investigación del suceso llevada a cabo por la gendarmería la aviación francesa y la dirección de seguridad del territorio se hallaron cinco marcas frescas y simétricas en las vías férreas de madera cada una de ellas de 4 centímetros los ingenieros de ferrocarriles de la sociedad nacional de ferrocarriles franceses determinaron que el peso necesario para haber dejado esas huellas eran de 30 toneladas además los investigadores observaron que las gravas del balastro de las vías parecían haber sido calcinadas por otro lado hubo testimonios independientes un grupo de dos personas y otro de tres en los alrededores que relataban la visión de una extraña luz rojiza en el cielo aquella misma noche a la hora señalada por The Wilde posteriormente The Wilde denunció un segundo encuentro presenciado justo un mes después 10 de octubre de 1954 junto a su pequeño hijo detalles revelados posteriormente expusieron que en este segundo suceso el testigo presenció otro ovni y unos extraños seres que supuestamente interactuaron con él además tal como relató Rivera 24 años después de los hechos el testigo confesó datos adicionales a los ufólogos de la revista Ouranos esta información fue ampliada en el propio libro del testigo en coautoría con el parapsicólogo y ufólogo Roger Cluck-Marie y hace referencia a una extraña caja que el testigo habría encontrado en la vía férrea inmediata después de su encuentro de septiembre de 1954 se trataría de una caja metálica de unos 70 por 40 centímetros de un material muy duro que Dewey nunca habría logrado abrir y que según él le fue arrebatada por las autoridades las cuales la habrían sometido previamente a un duro interrogatorio con tortura incluida estos agregados estos agregados posteriores en su autobiografía han sido críticamente discutidos por otros ufólogos quienes opinan que muchos de los datos adicionales surgieron realmente de la influencia ejercida por Roger y la imaginación de este y acá nos encontramos nuevamente mi querido Nelocí con como el caso se empieza a ensuciar o sea tienen una génesis de alguna manera bien intencionada por así llamarlo en donde está la pureza del mismo relato pero que de alguna forma a medida que al parecer tratan de ser más interesante o aportar más y al final terminan diluyéndose porque en este rigor creo yo que con las aseveraciones que vienen después ya se vuelve fantástico al menos por mi parte siento yo que el caso ya pierde totalmente sería al menos la segunda parte que pudimos apreciar digamos a modo de continuación exactamente de hecho bueno es interesante verles esta parte del relato que nos compartiste Yerriot tomando en cuenta que la gendarmería y de la aviación francesa toma cartas en el asunto y hace una investigación en terreno de lo ocurrido ahora como estamos hablando que está ocurriendo ocurrió este evento en un lugar como son estas vías férreas estamos hablando también de que hay muchas posibilidades de que tenga otra explicación este fenómeno también o sea se determina el peso por ejemplo me parece bastante interesante que se lleguen a ese tipo de conclusiones pero también por otro lado no sabemos exactamente a qué se enfrentó el marido igual o sea tenemos ese efecto digamos que ocurrió en las vías ferroviarias ese efecto físico digamoslo así pero no hay mucho más dato que eso yo creo que incluso Yerriot no sé si te recuerdas que con Sergio Sánchez nosotros habíamos comentado este caso emblemático de la oleada del 54 porque muchas personas conocen este caso en su primera versión de esto antes de que como bien dice se contamine y caiga un poco en esta especie de vinculación fantasiosa o que sobre todo cuando empieza a ver esta otra mano o esta otra visión de otro investigador que se le acusa directamente de haber influido en este segundo relato de Mario de Wilde es bastante polémica esta declaración que hace prácticamente un año después donde habla de que se encontró en el primer encuentro con esta caja esta caja misteriosa que nunca pudo tener acceso a ella entonces claro yo creo que eso mismo hace que la segunda parte del relato o este segundo encuentro que tú no mencionaste Yerriot no se conozca tanto y se quede uno con el relato original y no se profundice un poco más sobre lo que el evento que le ocurrió a Mario de Wilde o sea es un caso muy importante desde el punto de vista que investigadores como bien mencionabas tú como Jack Vallée y Antonio Rivera tuvieron acceso a él y tuvieron información de primera mano al conseguir detalles de lo que había ocurrido sin embargo ya es bastante polémico esta última parte que tú mencionas porque el caso de cualquier forma se podría entonces tratar de ver desde cierta perspectiva como que Mario de Wilde tuviera una predisposición como lo que hablamos hace rato a tener estos encuentros con lo cual ya vuelve bastante polémica esta situación no estamos diciendo que era un contactado ni mucho menos pero que haya tenido un encuentro cara a cara nuevamente con otro objeto volador identificado y nuevamente con sus tripulantes creo que deja ese manto de duda y ese velo de duda más bien con lo que él menciona y justamente las miradas apuntan a estos personajes a estas terceras personas que aparecen aconsejando o acompañando muy cercanamente a Mario de Wilde y claro se provoca esta contaminación que yo no descartaría que pudiera tener un vínculo con justamente contaminar el relato y hacer que esta historia no tenga fin digamos porque como que se empieza a perpetuar el relato en el fondo asegurando que Mario de Wilde tuvo este segundo encuentro y que tuvo incluso acceso a este objeto que habría aparecido en la zona donde estuvo el avistamiento o sea siento yo que gran parte que podría apoyar o ayudar digamos al tema del relato tiene que ver con esta investigación que vino después que bien mencionabas tú y que también aparecía en el relato pero bueno y también acompañamos esto de los testigos que de alguna forma también ayudaron de alguna manera a dar un poquito de objetividad con respecto a lo que realmente habría pasado pero queda este cariz o este sabor medio amarguillo de lo que tiene que ver con qué fue lo que ocurrió después y de repente tratan de agregarle más condimento a un caso que por sí ya es bastante interesante pero que se puede difuminar digamos en función a lo mejor de hecho que dónde está digamos la corroboración de esto y dónde está también esa caja o sea no sé si se tuvo contacto luego de esto yo no sé qué me puedes decir con respecto a esto mi querido no lo sigo sí efectivamente o sea el caso se diluye en ese punto porque resulta extraño que después de prácticamente un año del primer evento ocurrido Marius de Wilde ve a conocer la aparición de este extraño objeto al cual nunca se tuvo acceso también empieza a ver si te fijas también esta serie de investigaciones o interrogatorios por parte de las autoridades que sabe Marius de Wilde habría sido sometido a tortura en cuanto al interrogatorio para declarar lo que habría ocurrido esa noche entonces creo que en ese aspecto yo me quedo mucho más con la primera parte del relato y también me da pie siempre para pensar que cuando aparecen terceras personas en la investigación y se acercan tanto al testigo creo que es importante ayudarlo y orientarlo de cierta forma también muchas veces y el mundo ucológico no ha dado prueba de ellos y a Riot es que muchas veces estos personajes que se acercan a los testigos también resultan ser personas que literalmente hacen que sea tóxica ese mensaje que se había entregado originalmente y empiezan a construir de pronto también historias alrededor del primer relato no digo exactamente que esto haya sido así tiene todo el perfil de que pudo haber sido de esta forma pero bueno definitivamente siempre sigue siendo interesante e importante recordar estos casos que son son importantes sobre todo por el momento histórico que también de hecho tú lo hablabas en el relato en esta viviendo Francia y sobre todo también porque nos habla de un momento donde una oleada directamente se estaba presentando bajo los cielos de Francia y este como otros relatos que últimamente también hemos estado compartiendo acá en el podcast de Riot creo que son súper importantes de volver a traerlos porque hablan también de que en otras partes que no son en Estados Unidos sobre todo quitarle también ese peso digamos también ocurrían estos relatos y quedan un poco absorbidos o de lado por la ufología norteamericana que siempre tiene este y otro tipo de relatos mucho más espectaculares o más rimbombantes que salen a la luz pública exactamente mi querido Norosí pero bueno con esto mi querido Norosí ya vamos cerrando el capítulo de hoy primero que todo agradecerle a cada uno de ustedes quienes nos escuchan fielmente cada semana por todo digamos la entrega y el interés que estamos dando con nuestro trabajo yo por mi parte mi querido Norosí me despido hasta una próxima oportunidad exactamente Jorge también me uno a tus palabras y el saludo a cada una de las personas que nos está escuchando en estos momentos en esta nueva entrega en este nuevo capítulo de Nave Nodriza el podcast ufológico que ustedes están haciendo favorito cada vez más de a ver con toda la interacción que nos han dado la verdad que le agradecemos mucho tanto en X como en Facebook Instagram a través también de nuestro canal por supuesto aquí de YouTube también están haciendo mucha mucha ayuda Spotify también mencionarlo muy buenos comentarios saludos ahí a los amigos que en cada capítulo nos están comentando recuerden que en esa plataforma está abierta esa opción también para hacer un comentario ahí en la caja de comentarios justamente y efectivamente también le pedimos a la gente y los invitamos muy bien a que haga sugerencia a través de nuestras redes sociales la nave está bastante conectada con el mundo de Yarrota así que si quieren algún tema en específico que tratemos algún invitado todas esas instancias se van a ir recuperando ojo próximamente le hemos estado hablando aquí con Yarrota en los últimos meses que las sorpresas de Nave Nodriza no van a parar y el próximo año van a venir mucho más recargadas así que tienen que estar atentos a las noticias de nuestras redes sociales y por qué no a lo que se vaya configurando aquí próximamente en nuestro canal de YouTube y Spotify que son básicamente donde nuestras dos fuentes donde emitimos este programa así que vaya el saludo para todos los tripulantes de Yarrota y nos despedimos como siempre diciéndoles que Nave Nodriza no se afirma ni se niega se investiga hasta la próxima y y Gracias por ver el video.